Luna TV, la mejor opción que hay. Perdónenme que tengo la garganta hoy un poco constipada. Pues bien, como siempre, un programa supera el otro. No sabemos hasta dónde va a llegar esta vorágine violenta y de hecho que uno dice, ¿eh? ¿y esto? Pero hay una luz al final del túnel, eso pueden tenerlo seguro. Bueno, pues bien, para mañana domingo tenemos una consulta del Partido de la Liberación Dominicana a nivel nacional donde van a competir los mejores. Tenemos el favorito de la población según las encuestas, pero no solo según las encuestas, sino según el trabajo realizado. Y este es Abel Martínez, que Abel Martínez se ha serpenteado por toda la geografía nacional y donde quiera que llegue, ha sido un escándalo, un nivel de aceptación muy alto, una tasa de rechazo muy bajita, porque el hombre ha trabajado. Y él tenía el eslogan que decía, quien lo hace bien en una ciudad, lo hace bien a nivel nacional. Y la verdad, aquí vienen muchas personas, Santiago, que son de otras ciudades, sobre todo de la ciudad capital, y se quedan fascinados con la limpieza de la ciudad. En primera instancia, sí, Abel tuvo que fajarse de tú a tú, a dar lomos recogiendo de todo lo que encontraba, pero hoy el ciudadano, hasta el citadino, se ha reeducado. Y usted ve poca persona aquí en la ciudad corazón echando basura en la calle. Porque evidentemente, la ciudad más limpia no es en la que más se recoge la basura, es la que menos se ensucia. Y aquí ha habido una elevación de la conciencia comunitaria, y ya las personas no tienden, no es que no lo hacen, algunos todavía, algunos que van a ser asados en Navidad, todavía tiran basura, pero ya eso es, como dicen las ONG, son elementos, sucesos, aislados. Para mañana, Abel Martínez, el favorito a nivel nacional, seguido por la doctora Margarita Sedeño, y secundado en un tercer lugar, lejano del segundo, está el doctor Francisco Domínguez Brito, también mi amigo Francisco Oriundo de la Ciudad Corazón, Francisco, Francisco, caray, caray. Mañana, todos los caminos conducen a los diferentes colegios electorales. En el PLD, mi simpatía es por Abel. Él es que me ha demostrado, como ciudadano de la Ciudad Corazón, que lo ha hecho bien.